Actívalo como Tora Que activa lo como Tora Todo el mundo con la mano arriba El que se sienta orgulloso de ser de su tierra Que levante la mano y tire un gringo Actívalo como Tora 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 Actívalo con los culetés Anillándolo como salvete Este party no se detiene Esto es lo que la gente quiere Vamos a darle un poco de candela Que mi gata no se detenga Brindando con chamán y vino porque